Un panorama desgarrador se vive en Bolivia. Argentina le ha clausurado más de 20 pasos fronterizos ilegales. Ello ha desencadenado un auténtico cataclismo sobre la economía boliviana. Hasta hace una semana, los comerciantes bolivianos ingresaban ilegalmente a Argentina para comprar productos subsidiados a menor precio. Pero tras la eliminación de los subsidios, los alimentos en Bolivia se han disparado hasta un 50%. Desde productos básicos como pan y harina hasta artículos de lujo, como vinos y chocolates. Por lo cual, los bolivianos están furiosos con Miley. Al punto que Evo Morales aseguró que en Bolivia no se atenderá a ningún argentino mientras gobierne Miley. Adicionalmente, las medidas de Miley han revelado datos alarmantes sobre el mercado negro que funcionaba en la frontera. Los contrabandistas buscaban pasos escondidos donde la fuerza de los ríos era menor. Para ello, se valían de balsas improvisadas y hasta carretas de mano. Otro método era llegar a un acuerdo con los hoteles situados en la frontera para dejarles pasar los productos. Incluso llegaron a utilizar ladrillos para meter en su interior paquetes de cerveza. El contrabando se incrementó tanto en el último año que empezaron a introducir joyas robadas, motos, autos e incluso armas. Con lo que a medida que Argentina se empobrecía, los bolivianos se hacían cada vez más ricos. De modo que el supuesto milagro económico boliviano siempre estuvo basado en el contrabando. No crecía la industria boliviana, sino que se alimentaba de productos argentinos subsidiados. Bolivia tenía una economía parasitaria, que no puede crecer por sí sola. El mismo caso que Cuba o Venezuela. Es más, muchos bolivianos cruzaban la frontera en busca de atención médica en hospitales argentinos, que también estaban subsidiados. Lo cual llevó a organizaciones criminales a operar en la frontera, donde se encargaban de hacer pasar bolivianos de manera ilegal. Asimismo, ofrecían un trámite exprés para obtener el documento de identidad argentino. Con ello, los bolivianos podían acceder a los distintos bonos que entregaba el gobierno. Además de tener acceso a educación gratuita, medicinas, asignación familiar, e incluso una tarjeta de alimentos. Sin embargo, el contrabando también perjudicaba a Bolivia, impidiendo que su industria se desarrolle, ya que sus empresas no podían competir contra los productos subsidiados que venían de Argentina. No obstante, por años se habló de un supuesto milagro económico boliviano, cuando en verdad su economía dependía de dos factores, el contrabando y el gas natural. Pero nunca invirtió en diversificar su economía, aumentar la productividad, ni siquiera en buscar nuevos yacimientos de gas. Y ahora que este recurso se les está terminando, la situación es crítica. Queda tan poco gas natural en Bolivia que ya no dejan que ningún extranjero recargue combustible dentro de su territorio. Aún así, se estima que para el 2030 las reservas se agotarán, pasando a importar, paradójicamente, gas de Argentina. Sin embargo, Bolivia nunca aprovechó la riqueza que le dejó su gas. Todo lo dilapidó en obras absurdas, como aeropuertos sin demanda, estadios que funcionan una vez al año, e incluso un museo dedicado a Evo Morales. Como resultado, las reservas bolivianas son las más bajas del continente. Además, sus últimas reservas de oro ya han sido liquidadas y actualmente posee el riesgo país más alto del continente. Lo que se viene en Bolivia es la peor recesión de su historia, lo cual ha obligado al presidente Arce a rematar su litio. Empresas chinas, rusas e incluso iraníes han tomado el control de su país. En estos precisos momentos, Irán se encuentra construyendo bases militares en Bolivia. Mucho cuidado, porque Bolivia puede terminar siendo una amenaza para todo el continente. Y es tan grande su desesperación que han solicitado su entrada a los BRICS, en busca de un préstamo que alivie su situación. Por el contrario, en Argentina están tan confiados en superar esta crisis que incluso han rechazado la entrada a los BRICS. Lo cierto es que el gobierno socialista boliviano ya no podrá seguir parasitando la economía argentina. Con mi ley se acabó la época donde otros países vivían de los impuestos de los argentinos. Ojalá que los demás países de la región hagan lo mismo y dejen de financiar a gobiernos socialistas que solo traen el atraso al continente. Y ahora sí, ¡hasta la próxima!